Ya, estamos listos. De inmediato vamos con el subsecretario de Desarrollo Regional, iba a decir social, regional. Miguel Crispi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. De verdad que hay a CNN por darnos este espacio para hablar como gobierno de descentralización, que es uno de los pilares de este gobierno. Vamos a ir a eso también, vamos a ir a temas políticos. No se cree, nada más que exdiputados, así que tenemos harto que conversar. A ver, plan de desarrollo de zonas extremas. ¿Me corrige si no estoy bien en la cifra, pero son como 250 mil millones? Lo que pasa es que han sido distintos planes que son por cuatro grandes territorios o regiones. Sí, por eso digo, pero juntando todo, más o menos. Es más. Solo en Magallanes, desde 2014 hasta ahora, han sido 500 mil millones de pesos. Solo en Magallanes, desde 2014 a la fecha. Ok, ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la gran diferencia en estos planes de desarrollo zonas extremas entre lo que ha sido tradicionalmente y lo que va a ser ahora? Sí, mira, de lo que estamos hablando es lo que anunció el presidente en Magallanes, en una gira que de verdad fue muy emocionante, igual volver con él a su tierra de origen. Y es un reconocimiento a darle cierta potencia a una política que ha sido exitosa. La política de generar planes de zonas extremas, que es 2014, que funciona, se va cada tres años. Hay un presidente o presidenta que tiene que decidir si le echa para adelante. Cuando tú haces una política nacional, de alguna manera le das tranquilidad a territorio. Por ejemplo, hoy día los gobernadores esperaban este anuncio con mucha ansia. Entonces, uno podría decir que una primera diferencia va a ser que van a ser permanentes. Claro, claro. Entonces, no va a estar esa incertidumbre en las regiones de si van a contar con los recursos que durante este periodo les ha permitido realmente una inversión pública que de cualquier otro modo no hubieran tenido. O sea, la idea es que no cambie de gobierno y se acabó el proyecto o el plan, sino que tenga permanencia. Que sea una política de Estado, más bien, más que de gobierno. Claro, es como, no sé, Chile crece contigo, no es una política que va a venir un gobierno y decir, no, yo no quiero seguir. Lo otro, pregunta inmediato en que se hacen muchos, que se han hecho a raíz de los 700 carabineros, que fueron a específicamente algunas comunas. Entonces, la duda es, ¿cómo se hace transparente para que se entienda con qué criterios se asigna? ¿Por qué más a una es una extrema? ¿Por qué menos a otra? ¿Cómo se va a hacer eso? Mira, un tema que yo creo que como Estado tenemos que revisar tiene que ver la equidad territorial. O sea, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, hay ciertos fondos que distribuye la subdere. Y por eso es que están judiciadas por todos los partidos políticos. Digámoslo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a financiar toda la cartera de proyectos que en la subdere funciona. Los municipios postulan a proyectos y la subdere los financia. Ahora, ¿cómo se eligen? ¿Qué es tu pregunta? Nosotros teníamos los recursos para financiar todos los proyectos. Pero cuando financiamos todos los proyectos, te das cuenta que son las capitales regionales, los municipios más grandes, los que tienen profesionales, los que pueden levantar proyectos. Entonces, las comunas más chicas, las comunas rurales, las comunas donde se necesita mayor acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, conectividad a internet, ahí no hay. Entonces, no puede ser que esto sea como en función, quizás como la discusión de si uno financia la oferta o la demanda. En este caso, nosotros tenemos que ir donde se necesita más el Estado. Y en esto hay una dimensión donde obviamente se necesita mucho más que es en las zonas extremas. Y en eso, por supuesto, que hay una discusión en la ley de presupuesto. Como cualquier programa, no es tan distinto. Cualquier programa, un gobierno propone una cifra, el Parlamento la discute y hay una ley. Y en este caso, obviamente que tienen que ser con planes que no son de año a año. Porque si tú quieres hacer inversión, por ejemplo, el Observatorio Antártico, que va a ser la puerta de entrada del mundo a la Antártica, que va a estar en Punta Arenas, bueno, eso es un financiamiento grande. Entonces, lo vamos a hacer como se hace en democracia. Con transparencia, se supone que todos van a poder auditar de alguna manera y saber por qué llegó a mi zona, por qué no llegó a mi zona. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿qué cambios va a sufrir en este gobierno? Yo creo que hay un punto inicial que tiene que ver con cómo diseñamos la nueva política. Porque darle continuidad a los planes de zona extrema, vamos a hacerlo tal cual. Pero hoy día tenemos gobernadores y gobernadoras electos. Y yo creo que eso de verdad, a nivel como de las fases de la descentralización de nuestro país, es un cambio, un punto de inflexión gigante. Ellos son los que mejor saben cuáles son las necesidades, los plazos de inversión, las urgencias. Y por tanto, la manera en que incorporemos y le demos una gobernanza distinta al diseño de los planes, a su financiamiento, al seguimiento, a la evaluación, es algo que antes no se pudo haber diseñado. Porque no estaban los gobernadores regionales. Y preguntando inmediatamente de aquello, ya que nombre a los gobernadores regionales, y también tiene que ver con su cartera. El traspaso de competencias. Se ha dicho mucho que algunos se sienten como un león sin dientes, como los gobernadores, y que por lo tanto además conviven con la figura del delegado presidencial. ¿Qué competencias pretenden traspasarle a los gobernadores para que nos cuenten en concreto cuáles? Y si lo van a hacer y cuándo, o van a esperar, que termine trabajar la convención. Que muchos dicen, chuta, estamos a la espera. Les preguntamos una cosa, dicen que están a la espera de lo que haga la convención. Les preguntamos en otra, también nos dicen. Mira, yo te diría, como nosotros lo vemos junto con mi equipo, yo creo que este es el tema más trascendente o más importante de nuestra gestión en la sub-DERE. El traspaso de competencias. Porque también está rentas regionales, hay otras agendas, pero que dependen de otros sectores también. Pero así como de nuestra pega, nuestra relación con los gobernadores regionales y de nuestro programa, el traspaso de competencias central. Y en eso no es tan voluntarista. Y eso también es bueno porque hay una ley, que es la ley de fortalecimiento regional, que establece un plazo que empezó el 11 de marzo. Son 24 meses en que básicamente los gobiernos regionales pueden solicitarle al gobierno nacional el traspaso de competencias. Para que la gente que esté en la casa, que es una competencia, por ejemplo, la administración del borde costero. La administración del borde costero es una competencia que está radicada, en este caso, del Ministerio de Defensa. Junto con la Armada, ellos administran los permisos, borde costero. El turismo. No Cernatur, no el Servicio Nacional del Turismo, pero hay muchas competencias dentro del turismo. Los gobernadores nos dicen, oye, nosotros, a través del FNDR, que es el presupuesto del gobierno regional, financiamos todos los programas de turismo. ¿Por qué nosotros no podemos estar a cargo de esa gestión? De los parques nacionales. En el caso de Magallanes, 70% es bienes nacionales y están los parques. Entonces, el tema del traspaso competencia, para nosotros como gobierno de verdad... Ya, pero la pregunta es, ¿todo lo que les pidan los gobernadores, ¿ustedes van a decir si se los traspasamos? No, por supuesto que no. Ya, entonces, ¿cuáles tienen ya decidido que les van a traspasar, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros ya... Ya, turismo sería un check, sí. No, 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 mira. Los parques nacionales serían un sí. No, 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 hace 10 o 15 días el presidente ya instruyó el traspaso, que se evalúen tres, seis competencias. Ya. Que es lo que establece la ley. El presidente manda un oficio, se constituye un comité de ministros, evalúan el traspaso de competencias, y esas fueron solicitadas por los gobernadores regionales en una carta de previo al 11 de marzo. Dentro de esas, yo diría que la más importante es la presidencia del Comité de Evaluación Ambiental. ¿Quién preside el Comité de Evaluación Ambiental hoy día? Los delegados y delegadas regionales, que lo responden al gobierno central. A nosotros nos parece razonable de que el voto dirimente sea de quien está electo en región. Entonces, tú me dices, ¿cuáles van a traspasar? Si yo te dijera ahora, como, ¿qué queremos traspasar? Te aseguro que salgo del estudio y los gobernadores me pasan a decir, oye, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿ustedes nos van a decir qué es lo que están dispuestos? Sí, porque esa es la pregunta. O nos van a escuchar para saber qué es lo que nosotros queremos. Y por eso, mira, este viernes tenemos reunión con la Asociación de los Gobernadores Regionales para establecer un plazo previo a la Convención Constituyente ponernos de acuerdo. Y que ellos nos digan, mira, acá la ley es súper estrecha. Y si la política no juega un rol y la voluntad genuina de un gobierno que es feminista, que es verde, pero que también es regionalista, esto no funciona. Y antes de que esté, ¿en qué plazo? Ya van a tener nuevas competencias. Debiera ser, o sea, el proceso de que el presidente mande como el paquete de competencias, eso debiera ser, junto con el proceso constituyente, nosotros vamos a ver, por ejemplo, se discutía en la nota anterior, Estado Regional. Bueno, quizás hay muchas competencias que en verdad, si tuviéramos un Estado Regional, de facto quedarían en las regiones. Entonces, nosotros vamos a terminar un período previo al plebiscito de salida, en que vamos a trabajar con los 16 gobernadores regionales, vamos a tener un mapa, y con eso el presidente va a enviar a estudio, pero yo te diría que antes de 24 meses, que es la fecha que establece el plazo, las regiones, las 16 regiones, van a tener competencias que al final van a permitir que los gobernadores gobiernen. Porque hoy día, efectivamente, tienen mucho poder simbólico, pero poder real, atribuciones, financiamiento, muy poco. Vamos a temas políticos. ¿Usted estuvo junto a la ministra Esquiasiches en la Araucanía cuando intentó ir a Temucuicuy y la recibieron con disparos al aire, con un vehículo incendiándose, con lienzos también? ¿Usted también lo sintió o pensó que era una protesta eso? O sea, yo sentí que era una señal clara de decir no queremos que estén aquí. Ya, o sea, usted no lo pensó. ¿Cómo lo pensó? Y lo dice hoy día en una entrevista en el Dereo del País, la ministra Esquiasiches no lo sintió, como una protesta como hay en muchas partes del país. O sea, es una señal de protesta, no queremos que estén aquí. Yo tampoco me sentí como amenazado en el sentido de como mi vida corre peligro, porque es que, mira, las circunstancias como habría que describir como paso a paso lo que pasó en ese momento, pero realmente fue como una... Yo lo leí como una señal de protesta, decir no queremos que estén acá... Sí, pero no como una manifestación como las que sean en otras partes del país. O sea, bueno, tú le decías al comienzo de la nota las características, efectivamente tuvo una connotación especial, pero... O sea, usted creyó que era una situación grave. Por supuesto. Repudiable. Por supuesto, y lo fue. Y así lo dijo la ministra, o sea... Es que parece quitarse la gravedad cuando se dice yo lo vi en el minuto como una protesta como sea en muchas partes del país. Yo no creo que en muchas partes del país los reciban a balazo y con un auto atravesado incendiándose. Sí, pero en su momento, o sea, yo estuve también, así como estuve en ese momento, estuve también parado atrás en el punto de prensa cuando la ministra, junto, estábamos ahí con los alcaldes, distintas autoridades, condenó lo que estaba pasando. Sí, lo que pasa es que no conversa mucho esa condena con lo que hoy día leímos en la entrevista. Bueno, yo creo que lo que está en el fondo, o sea, nosotros, no es permisible para un gobierno este tipo de actividades. Yo creo que lo que le importa a la gente es cómo reaccionamos frente a eso. Y en eso nosotros tenemos idea de una visión que hay un conflicto político, estamos viendo el tema de tierra, hay un tema social, y está la ministra Janet Vega como encomendado a hacer un trabajo intersectorial, porque efectivamente para una familia que no tiene agua potable y que se baña con un tarrito, le importa bastante poco quien gobierna. Y por tanto, la ausencia del Estado en gran parte de los territorios de todo este territorio es parte del conflicto. Y también, además, está el tema de seguridad. Y de justicia, claro. Claro, son estas tres variantes y eso es lo que estamos abocados como gobierno a resolver de un tema que se arrastra por demasiados años. Y nosotros esperamos poder avanzar en una agenda que de verdad, como país, de verdad es insostenible. Ya que usted menciona el tema de la seguridad y el tema, evidentemente, que está enlazado de la justicia, porque finalmente es la justicia la que toma decisiones que tienen que ver con crímenes, con delitos, con seguridad. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la ministra de Justicia que no quiso calificar si Celestino Córdoba era o no un preso político? Él está condenado por un incendio en que muere un matrimonio. Sí, conozco muy bien el caso. Está en la cárcel... Luxinguer Macay, para darle nombre, para que no sea en abstracto. Sí, no, conozco muy bien el caso. Celestino Córdoba está condenado. Creo que la premisa se genera como una falsa dicotomía en la pregunta que se hace, que es un poco enredada, pero en ningún caso la ministra dice que aquí no hay una persona condenada por la justicia. No, no se pronuncia. Bueno, pero tendría que... Entonces mi pregunta es... Todos sabemos que está condenado por la justicia. No se le preguntó si estaba condenado por la justicia. Se le pregunta si es un preso político. O no recuerdo la pregunta exacta. Podría ser que se le pregunta si es un preso político o un homicida. Yo le hago la pregunta más directa a usted. Celestino Córdoba ¿es un preso político? La condición de preso político... Yo fui parte de la Comisión de Derecho Humano durante cuatro años en la Cámara de Diputados y creo que hay una definición bastante estrecha de lo que es un preso político. En las condiciones en las que Celestino Córdoba fue condenado y que fue encontrado y efectivamente es un preso que está... O sea, una persona que está condenada por la justicia. Hay otra discusión respecto a las condiciones carcelarias. No, más, yo estoy preguntando si él es un preso político o no. Sí, pero es que la discusión sobre los presos políticos no es tan estrecha respecto a si hay condiciones justas en un juicio. También hay presos, o sea, también parte de lo que demandan distintas personas que son presos mapuches es que dicen que las condiciones carcelarias en las que están dan cuenta de un Estado que los considera presos políticos porque tienen condiciones distintas. Él no parece tener condiciones más desfavorables sino más favorables que otros presos. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar. Si usted junta las dos cosas, la razón por la cual se le condenó y las condiciones por las cuales está en prisión que son las dos cosas que usted me está dando como parámetros para calificar a alguien o no como preso político. Celestino Córdoba ¿es un preso político? Yo diría que él es un preso común por un caso gravísimo y que está condenado por la justicia y que de todas las evidencias que hay arriba de la mesa yo me leí los informes en el caso de cuando estaba en la Comisión de Derecho Humano porque fui a la cárcel de Temuco a buscar una solución que creo que fue en su primera huelga de hambre. Conversamos en ese caso con el ministro Larraín con el ministro Chávez para buscar una salida y yo creo que es una persona que es bastante indefendible su posición. Por tanto, diría que es una persona que está condenada justamente por los tribunales chileno y eso es una opinión. No, entiendo. La pregunta es ¿la ministra de justicia por qué provoca? Porque usted vio todas las críticas no las estoy inventando yo o sea, se genera una polémica y la pregunta es ¿qué señal se da cuando lo que usted me dice es tan simple es un preso común? Más allá de que me haga todo el contexto de un preso de conciencia un preso político las condiciones carcelarias y todo eso cuando revisamos todos esos parámetros usted me dice es un preso común Celestino Córdoba. La pregunta es cuando no se pronuncia la ministra de justicia al respecto como usted sí lo ha hecho ¿qué señal se da también me imagino para la familia Luxinger-Mackay para otras víctimas también? ¿Es adecuado o no sería? Porque en su minuto por ejemplo el presidente Gabriel Boric cuando le preguntaron por otro caso distinto se pronunció también rápidamente. Es que tú decías antes como que dado mi rol parlamentario también me ibas a hacer otras preguntas y cuando uno es parlamentario opina de todo cuando uno representa al gobierno también se atiene a sus agendas y no es mi rol estar comentando todos los comentarios que hace un gobierno porque de verdad no es mi rol no es mi rol como ya te he respondido como tres veces mi opinión respecto al tema de... Sí, de Celestino Córdoba no me lo respondió otras veces nos demoramos tres preguntas en que me dijera su opinión y me la dio le concedo ese punto lo que sí le concedo es que también usted me puede decir no es mi rol opinar sobre mis compañeros de gabinete tiene un punto usted puede responder o no pero no me de que le pregunte usted se demoró tres veces en contestarme quiero llevarlo a otros dos temas lo primero usted también estuvo en el norte viendo el tema de migraciones si usted tuviera que resumir cuál es antes de cerrar con otra pregunta más política cuál es el principal cambio de enfoque porque se ha dicho si tenemos que expulsar gente que cumpla con las condiciones para expulsar lo vamos a hacer de otra forma en la que se hizo en el gobierno anterior pero lo vamos a hacer la migración tiene que ser regular en fin sabemos lo que se va a seguir haciendo pero cuál es el cambio en materia de migraciones a mí me sorprendió en mi visita fui con el subsecretario Monsalve nos juntamos con muchos alcaldes alcaldes que agradecían mucho como que los escucháramos ellos son los que están recibiendo una población desproporcionada en relación a sus flujos de cuánto tienen un Cefam que está diseñado para atender a 20.000 personas y ahora tienen 55.000 en el flujo no tienen cubos para educación te pueden dar cuenta respecto a cómo se dañó o cómo se deterioró el espacio público yo desconozco por qué no se tuvo esa conversación en el pasado pero pero al menos desde la subdere y del equipo transversal como que estamos trabajando coordinado no sé con vivienda con obras públicas con transporte con salud o sea buscar esa intersectorialidad te permite hacerte cargo de esos problemas y creo que hemos ido avanzando o sea por ejemplo toda la discusión que hubo respecto a la apertura de fronteras los agoreros de que todo iba a ser un desastre bueno después nos han dicho no fue un desastre o sea se hizo el trabajo se trabajó por ejemplo los funcionarios de los pasos fronterizos de buena estaban había mucha complejidad había algunos que no querían se conversó con ellos se buscó la entonces cuando tú me dices como qué ha sido distinto yo desconozco bien cómo se habrá hecho en el pasado pero lo que nosotros estamos haciendo intersectorialidad es intersectorialidad que nos permite de verdad y estar allá estar con los pies en la tierra ver cuáles son las problemáticas y buscar unas soluciones rápidas y creo que en el norte estamos avanzando yo creo que la población lo está viendo y creo que está rindiendo cierto fruto del trabajo que estamos haciendo para cerrar lo había anunciado así que tengo que terminar de hacerla en el pasado cuando usted era diputado y era diputado también el hoy día ministro Jackson plantearon la derogación de la ley de seguridad del estado una ley a la cual ha tenido que acudir hoy día el actual gobierno usted sigue pensando que es necesario derogarla tal cual está yo creo que es una ley que ha sido totalmente como se dice que no ha tenido resultado cuando se cuando se demanda inmediatamente sobre todo en casos de alta connotación de violencia en araucanía ley de seguridad del estado no ha tenido no ha tenido frutos yo imagino que lo pone como sobre la mesa respecto al tema de los paros de los camioneros eso ya en general si es necesario derogar una ley a la cual hay que acudir porque si fuera tan innecesaria no se acude a ella o si fuera tan inútil no digo que esta sea la respuesta a un conflicto no asocio ley de seguridad del estado a que va a solucionar un conflicto sin que pregunto si usted sigue pensando que hay que derogarla o no yo creo que tiene es un punto efectivamente hay ciertas materias en que uno podría tener una mejor ley de seguridad del estado o sea hoy día plantearía mejorarla y no derogarla si fuera parlamentario creo que pondría ese punto sobre la mesa quizá me podría persuadir de llegar a la misma decisión pero efectivamente es distinto cuando eres parlamentario yo creo que quienes estemos en el gobierno vamos a tener puntos de vista más complejos pero podemos llegar a las mismas respuestas y no recuerdo bien el caso tendrías que decirme porque como en qué contexto fue que lo discutimos en enero del 2021 diputados entre ellos el actual ministro esto fue en el contexto plantearon derogar la ley de seguridad del estado y además estaba discutiendo también la ley de antisaqueos en ese contexto y usted planteaba derogarla claro yo creo que hay contextos donde hay que también dar señales que mueven las cosas y efectivamente en ese contexto no uno podía derogar esa ley también uno puede hacerse el juicio en el parlamento de que una ley no es reformable y que tú tienes que derogarla y partir de cero porque hay una ley que tenga por ejemplo una carga demasiado negativa y que tú la puedas reformar pero nunca puede tener legitimidad el momento de aplicarla entonces por eso el contexto en este caso es súper importante si fuera más sobre todo en el contexto del estallido social donde se hubiera podido estar amenazando es que en este contexto es distinto yo creo que en ese momento quizás pensaría lo mismo empujaría lo mismo porque estábamos en un contexto de alto nivel de persecución política donde hay ciertas leyes que se pretendían a utilizar para frenar un proceso de verdad de movilización social y protesta que el camino no era ese el camino era la salida constituyente y por tanto quienes quisimos participar y apoyar ese movimiento me parece del todo razonable que hayamos apoyado la derogación de la ley de seguridad del estado ok subsecretario muchísimas gracias por habernos acompañado en CNEPRINE seguimos atentamente lo que pasa también con los otros temas que conversamos al principio y vamos a ver cuando comience este traspaso de competencias nos interesa muchísimo también la agenda regional encantado podemos mezclar estoy disponible a meterme en la política nacional si podemos de verdad poder avanzar también la discusión de centralización como siempre